¡Hola, Biobandita! Yo soy Lumara, la bióloga. ¡Bienvenidas a Laboratorio de Ciencias! La verdad es que para mí fue un poco difícil encontrar un ejemplo de una reacción de sustitución que fuera fácil para mis alumnas, pero al final encontré una con sulfato de cobre y hierro que hasta es bastante visual. Entonces, bueno, aquí está el video. Oh, y otra cosa, las científicas tenemos que hablar en inglés. Entonces, si tú apenas estás aprendiendo, puse subtítulos para que puedas entenderlo y practiques tu inglés. We know that two elements can combine together to create a new one, and this is called synthesis. Also, we can separate a molecule into its different elements. This is called decomposition. So, we can say that atoms, or molecules, interact with each other during chemical reactions. What other kind of interactions do you think can happen between molecules or atoms during chemical reactions? Well, when we have two or more compounds made out of more than one atom, the atoms of one compound can move from one to the other. Yes, I know, I know this is weird, but check this out. Here I have two test tubes with copper sulfate. In this one, I'm going to put an iron nail, just like this. We are going to let it rest overnight to see what happens. As you can see, the test tube with copper sulfate remained the same. But this one, with the nail, has a yellow, yeah, yellowish color. Oh, and the nail turned brown, red, and with a lot of chunks or something like that. Well, this is due to a chemical reaction in which the sulfur and the oxygen left the copper and moved to attach the iron. This type of chemical reactions are called replacement, or as I like to call them, moving with roommates. Un ejemplo buenísimo de una reacción de sustitución en la naturaleza es la fotosíntesis que ocurre en las plantas. Me refiero a cuando el hidrógeno del agua se va al dióxido de carbono para producir azúcares. Hay un video donde lo explicamos mejor. Se los dejo aquí. Si tú eres docente o estás involucrada con la enseñanza de las ciencias, quizá quieras echarle un ojito a la descripción de este video. Yo soy Lumara, la bióloga, y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!